¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un unboxing del nuevo disco de Lucero el cual pues yo lo compré en la tienda de Mixup y tuvo un precio de $138 pero está súper genial porque incluye CD más DVD entonces es como que una oferta increíble y bueno en este disco de Lucero otra vez le viene apostando a lo que viene siendo la banda como les había mencionado yo en un video cuando grabé su unboxing de Lucero con Enamorada con Banda les dije que yo no soy como muy fanático de este género pero sin embargo de Lucero sí entonces como ella sigue en este género yo la apoyo rotundamente me encanta Lucero así que bueno el hecho de que haya sacado otra vez este material discográfico con banda me gusta mucho tiene canciones súper increíbles o sea de las que sacó me gustan mucho las que son inéditas de ella porque vienen otras que son duetos con otros pues cantantes de banda entonces esas ya vendrían siendo como un cover pero acompañada de los cantantes pues propietarios de esas canciones pero en sí si yo les tuviera que decir realmente las canciones que más me gustan de este disco es Me deshice de tu amor, la de Ojalá que te equivoques pero mi favorita la que más amo es No sé dónde está el perdón y también Por qué piensas que me duele como que esas son las que realmente son mi más top son las que me gustaron muchísimo más pero bueno yo quería echarles el chisme mientras ustedes podían ver el unboxing que aquí vienen los dos discos el DVD es el rojo y el CD es el blanco pero bueno vamos a ver el booklet que realmente yo pensé que a lo mejor iba a traer como que un poquito más de información el booklet pero ya pues abriéndolo realmente sólo vienen los créditos de composición, de fotografía, de mezcla de sonido y pues los escritores o coescritores de las canciones realmente es la información que trae no contiene los lyrics pero me gustó muchísimo este proyecto de Lucero me encanta la manera en la que se está enfocando mucho en la música ahorita y la amo sin duda alguna de mi parte sería todo adiós amigos